¡Suscríbete al canal! ¡Aquí llega Metal Fury! ¡Vamos, Beyblade, let it rip! ¡Metal Fury, let it rip! ¡Beyblade, Beyblade, let it rip! ¡Es Metal! ¡Beyblade Metal Fury! En el último episodio, Raiyuga llega al reino perdido del Rey Hades para retar a Rago a un combate Bey. Raiyuga está muy confiado, pero pronto comprende que su Eldrago tiene enfrente a un difícil oponente, el Bey Nemesis de Rago. El poder de Nemesis es muy superior al de Raiyuga para regocijo de Doji, que se burla de él sin piedad. Pero Raiyuga no se da por vencido y sigue atacando con su Eldrago. Kenta, Jinga y Madoka llegan justo a tiempo para oír como Rago lanza su jugada estrella, Armagedón, que provoca una gran explosión. Raiyuga sale despedido y cae inconsciente. Jinga, Madoka y Kenta no pueden creer lo que están viendo. Kenta llama a Raiyuga a gritos, pero quien fuera su compañero de viaje no puede oírle. La estrella restante de las cuatro estaciones ¡Raiyuga! 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 ¡Aguanta, Rayyuga! ¡Vamos, Rayyuga! No puede ser. ¡Raiyuga! ¡Despiértate ahora mismo, por favor! ¡Abre los ojos! ¿Quieres? ¡No vas a abandonarme ahora después de todo lo que hemos pasado! ¡Me oyes! Raiyuga, no puede ser. ¡No es cierto! Esto es lo que les pasa a quienes intentan hacernos frente. ¿Lo habéis entendido de una vez? Eldrago no volverá a girar. Se acabó todo. ¡Monstruos! ¡Jamás os perdonaré! ¿Me oís? ¿Perdonarnos? El Bey de la Constelación Estival, que poseía el poder del Fragmento Estelar, ha dejado de existir. ¿Acaso no os dais cuenta de lo que eso significa? Eso significa que ahora la Barrera de Zeus nunca más podrá ser completada. Hace tiempo, el poder de Gaia fue clave para ayudar a los Bladers del Sistema Solar a derrotar al Dios de la Destrucción. De modo que ya no podremos utilizar el poder de nuestra Madre Tierra y me temo que nos hemos quedado solos. ¡Vosotros, Bladers legendarios de las Cuatro Estaciones, os lo habéis buscado solitos! Si queréis buscar un culpable, culpad a la estúpida lombriz, que pensaba que podía derrotar al Dios de la Destrucción él solo. Será su último error, creo. ¡Cierra la boca! ¿Eh? ¡No sabes nada sobre Raiyuga, perverso canalla! ¡Pero Jenga! Yo me he jugado la vida combatiendo con Raiyuga muchas veces. Y no puedo decir que alguna vez fuera nuestro aliado. Pero aún así, Raiyuga se sometió a entrenamientos que ninguno de nosotros podría imaginar. Lo hizo para obtener todo su poder. No era diferente de ningún otro Blader que aspira a ser el mejor. ¡Desde luego! ¡Era mucho más fuerte que todos nosotros! ¡Raiyuga era mi mayor rival y es irreemplazable! No le tenía precio, lo admito. Pero no permitiré que hables de él así. ¡Oh, yo, yo! Lo conseguiremos, aunque no tengamos la ayuda de Gaia de nuestro lado. ¡Os derrotaremos, ¿me oís? ¡Protegeremos nuestro futuro con nuestras propias manos! ¡Todos preparados! ¡Sí! ¡Qué pérdida de tiempo! ¡Raro! Yo también os enviaré a Hades, ¡ahora! ¡Ahora Cosmic Pegasus! ¡Fan Leone! ¡Mercury Anubis! ¡Variares Dede! ¡Size Cronos! ¡Hade Júpiter! ¡Fanto Morión! ¡Ven, que es casual! ¡Es inútil! ¡Diablo Nemesis! ¡Diablo Nemesis! ¡Nemesis posee el mismo poder que todos los veis de los Bladers legendarios unidos! ¡Si continúan atacando, seguirá repeliéndolos a todos! ¡Entonces hay que echar una mano! ¡Vamos, chicos! ¡Subasa! ¡Yu! ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡Vamos, Kenta! ¿Eh? Si hubiera... Si hubiera conseguido convencerle esto, no le habría pasado a un Blader como Rayuga. Ahora tengo que entregarme al máximo. ¡Yo ocuparé el lugar de Rayuga! ¡Es mi deber! ¡Ladon! ¡Sí! ¡Atácale, Blitz Striker! ¡Fertigen! ¡Con todas tus fuerzas, Plane Sagitario! ¡Libra, Onda, Sónica! ¡Nedias! ¡Ey! ¡No puede ser! ¡Qué mal rollo! ¡También ha absorbido el poder de Striker libre y del resto! Debes entender que Nemesis no solo puede absorber el poder de los Bays de los Bladers legendarios. Cuando absorbió el poder de vuestros Bays no había terminado. Ha acumulado el poder de los Bays a los que se ha enfrentado. Estabais condenados desde el principio. ¿Cómo dices? ¡Increíble! ¡No importa! ¡Da igual que ataquéis todos a la vez! ¡No estáis a mi altura! ¡Oh, genial! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Trabajar juntos! Aunque posea el poder de todos nuestros Bays, todavía somos uno. ¡Cierto! ¡Hay que combinar nuestros poderes y combatir juntos! ¡Eh, Rey! ¡Párale los pies, aunque solo sea un momento! ¿Eh? ¿Por qué me lo pides a mí? ¡Variares es el único que puede hacerlo! ¡Mientras nos colocaremos en formación de combate! ¿Eh? ¡Entendido! ¡Puedes contar conmigo, Variares! Aunque le hayas robado todo el poder a Variares, tú no puedes rotar a la izquierda. ¿Se te había olvidado? ¡Bloquéalo, escudo de Ares! ¿Preparados? ¡Poneos todos detrás de mí ahora mismo! ¡Anubis y Júpiter, poneos a la derecha! ¡Orion y Leone, seguidme por la izquierda! ¡Pegasus, ponte justo detrás de Kronos! ¡Entendido! ¡Yo os abriré el camino a vosotros! Vosotros seguidme y atacad desde ambos flancos, en una secuencia ordenada. Tú serás el último, Jinga. Utiliza la jugada estrella del modo de ataque para dar el golpe final. ¡Y remátalo con tu poderoso ataque! ¡Eso haré! ¿Y qué hago yo, eh? ¡Ataca como te dé la gana! ¿Qué? ¡Pero hazlo cuando cambie su punta de rendimiento al modo ataque! ¡Es cuando su defensa se habrá debilitado! ¡Vamos! ¡Daos prisa, chicos! ¡No puedo retenerlo mucho más! ¡Ahora, Titi! ¡Techa, Gran Duján! ¡Kentakoa! ¡Ataque! ¡A por él! ¡Qué sacoad! ¡Buena jugada! ¡Así se hace, Titi! ¡No cedas, bariares! Cedera. ¡Nemesis! ¡Ahora vamos! ¡Ataque cielo y tierra! ¡Anubis! ¡Impacto valiente! ¡Orión! ¡Curva de Barnard! ¡Júpiter! ¡Gran Relámpago! ¡Nemesis se ha tambaleado! ¡Buge con todas tus fuerzas! ¡Colmillo destructor del Rey Leone! ¡Es tu turno, Jinga! ¡Muy bien! ¡Allá voy! ¡Jugada estrella! ¡Pegasus! ¡Tornado cósmico! ¡Muy bien! ¡Remátalo, amigo! ¡Ginga! ¡Ginga! ¡Ah! ¿Dónde está Nemesis? ¿Lo hemos conseguido? ¡Ah! ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¿Después de tantos ataques y aún sigue en pie? ¡Hm! ¡Alucinante! Todos esos ataques deberían haberle dañado. ¡Ay! ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡Una punta de rendimiento de semidefensa oculta! ¡Es una punta de rendimiento defensiva! ¿Una punta defensiva? La punta de rendimiento de Nemesis creía que tenía dos modos de ataque y energía. Nemesis puede cambiar de modo ataque a modo equilibrio supremo. ¿Sabéis, mocosos? Uniendo el disco de fusión diablo con la punta de rendimiento, por si os interesa. ¿Uniendo el disco de fusión con la punta de rendimiento? ¡Ah! ¡Oh! Ya lo entiendo. Eso explica lo que hizo. En el modo equilibrio supremo Nemesis, puede cambiar directamente los tres tipos de punta de rendimiento. Ataque, defensa y energía. Posee el poder de todos los Bays del mundo. ¿Entendido? De todos ellos. Y los supera a todos en ataque, defensa y energía. Es el Bays más fuerte de la historia. ¡Ese es el Sol Negro! ¡El dios de la destrucción! ¡Diablo Nemesis! He resistido todos vuestros ataques. ¡Todos ellos! Y ahora me toca a mí. ¡Pegasos! Compartiréis el mismo destino que vuestro amiguito. ¡Sanguijuelas, preparaos! Compartiréis el mismo destino que vuestro amiguito. ¡Sanguijuelas, preparaos! ¡Sanguijuelas, preparaos! ¿Qué ocurre, Bladers Legendarios? ¿Esa es la capacidad máxima de vuestro poder? ¡Eh, colega! Los Bladers Legendarios no son tus únicos oponentes. ¡Striker! ¡Miguel, ahora! ¡Tenemos que ayudar a los otros! ¡Libra! No quiero perder el tiempo con Renacuajos. Observad los últimos momentos de vuestros amigos quietecitos. ¡Masamune, Tsubasa, Yu! ¡Oh, no! ¡No nos dejaremos amedrentar por ti! ¡Pegasos! ¡A por él! ¡Leones! ¡Qué débiles! ¡Ataca otra vez, Bariares! ¡Kronos! ¡Es inútil! ¡No! ¡Es un auténtico monstruo! ¿Qué nos va a pasar si esto sigue así? ¡Que todo se acabó! ¡Pero, Dinamis! Señor Dinamis. No tenemos guerreros para invocar el poder de Gaia. Sin el poder de los cuatro Bladers Legendarios de las cuatro estaciones, no podemos formar la barrera de Zeus. No seremos capaces de enterrar a Némesis otra vez. Y a corto plazo, eso significa que... este será el fin del mundo. ¿Eh? ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Sin el poder de Gaia, no podréis enterrar a Némesis. Ahora que habéis perdido ese poder, solo os espera una cosa. ¡Ah! 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 ¡Oh, no! ¡Chicos! Seguro que os cuesta aceptarlo, Bladers Legendarios. Pero me temo que este es el destino que los cielos os tenían reservado. ¡Desapareceréis junto con el mundo entero! ¡Oh! ¡Ah! 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 No puede ser. Esto no puede estar pasando. ¿Este es nuestro futuro? No, no puede ser verdad. Es imposible. No nos rendiremos hasta el final. Te derrotaremos. Así es como acabará. Nos abriremos camino hasta nuestro futuro con nuestras propias manos. ¿Me has oído? ¿No te había dicho que era inútil? En este preciso momento, el Sol Negro está descendiendo sobre la Tierra. Ha llegado el momento de que la profecía del Rey Hades se cumpla para todos. ¡No puede ser! ¡Hemos perdido! ¡Ah! ¡Jinga! Chicos, ¿qué hacemos? ¿De verdad que ha acabado todo? ¡Oh, Madoka! No, no se acabó. El día que conocí a Jinga, todos esos combates disputados con tantos amigos, tengo más recuerdos de los que puedo contar en este mundo. Y no quiero que paren. ¡No lo quiero! ¡Ni hablar! ¡No quiero que pase eso! ¡Sagitario! ¡Sagitario! ¡Quinta! Es culpa mía. ¡Es porque no fui fuerte! ¡Si hubiera convencido a Reyuga de que se uniera a nosotros! ¡Kenta! ¡Basta ya! ¡Para! ¡Déjalo ya! ¡Es demasiado peligroso! ¡Ni hablar! ¡No voy a rendirme ahora! ¡Jamás me daré por vencido! ¿Me oyes? ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! Aún no he terminado. Le hice una promesa a Reyuga, que no me daría por vencido hasta que me escuchara y que me haría más y más fuerte hasta que Reyuga me tomara en serio y luchara con nosotros. Pero no lo logré. Por eso voy a combatir. ¡Combatiré en el lugar de Reyuga! ¡Tú puedes, Sagitario! ¡Aaah! 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 ¡Acaba con él! ¡Qué pesado! ¡Te eres peor que una sanguijuela mocoso! ¡Sagitario! ¡Las garras de Sagitario han desaparecido! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Basta! ¡Para de una vez! ¡Por favor, Kenta ya no aguarda más! ¡Apártate! ¡Madoka! Esto no me gusta. Tenemos que ayudar a Kenta ahora mismo. ¡Sí! ¡Eagle! ¡Nunca aprenderéis! ¡Aaah! ¡Apastas! Lo que tú digas. Si tantas ganas tienes de que acabe contigo, acabaré con esto ahora empezando por ti. ¡Kenta! ¡Kenshi! ¡Apártate, Kenta! ¡Apártate, Kenta! Rayuga, ¿estás bien? Por una vez. Aunque fuera solo durante un momento, hablaba en serio. Lo prometí. ¡Tómalo! ¡Kenta! ¡Royuga! ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué clase de poder es este? ¡Royuga! 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 ¡Royuga, no puede ser! ¡Royuga! ¡Royuga! ¡No puede ser! ¡Mirad eso! ¡Sagitario ha evolucionado! ¡Kenta! ¡Eres un...! ¡Vas a pagar por lo que has hecho! ¡Ataca ahora, Flos Sagitario! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!